Música Muy buenas noches, a nombre del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico les damos la más cordial bienvenida a los presentes, a nuestros seguidores en redes sociales a este miércoles geológico, denominado Innovación en la Investigación Geoscientífica presentaciones que tienen como objetivo fomentar la investigación geológica del país promoviendo su conocimiento y desarrollo en la comunidad saludamos la presencia del ingeniero Óscar Bernúi Verán, presidente del Consejo Directivo del Ingemed de la licenciada Carmen Tuiro, vicepresidenta del Ingemed del doctor José Machareo Ordóñez, asesor de investigación geológica del Ingemed del ingeniero Lionel Fidel, coordinador de geología y laboratorio asimismo del señor César Vidal, miembro del Consejo Directivo del Ingemed de los directores presentes, trabajadores y público en general a continuación invitamos al ingeniero Óscar Bernúi Verán presidente del Consejo Directivo del Ingemed quien nos dará unas palabras dando inaugurado este ciclo de conferencias con ocasión del 38 aniversario del Ingemed hemos organizado un ciclo de conferencias que van desde el 3 de agosto al 25 sobre diversos temas, por ejemplo el día de mañana tenemos una presentación del CEO Catmín en el Instituto de Ingeniería de Minas a golpe de 7 de la noche el día viernes también con ocasión del 50 aniversario de la presencia del IRD aquí en el Perú también estamos participando en un ciclo de conferencias el día lunes igualmente, bueno el día martes es el día central del Ingemed y así sucesivamente tenemos otro ciclo de conferencias que también se están programando en provincias, en Arequipa en el norte, en Huancayo, Madre de Dios, etc. sobre temas diversos, por ejemplo podemos hablar sobre geología marina que es un tema importante, es un programa que estamos iniciando es un programa de largo aliento estamos también tocando temas de glaciología de temas de investigación metalogenética en general diversos temas de investigación que Ingemed desarrolla y ahora en la noche tenemos cuatro presentaciones a cargo de cuatro geólogas y bueno, en función a esto declaro inaugurado este ciclo de conferencias con ocasión del 38 aniversario del Ingemed en nuestro país agradecemos las palabras del ingeniero Oscar Bernuy Berán asimismo vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias con la primera presentación denominada uso y aplicación en Ingemed de imágenes satelitales proporcionadas por el sistema satelital peruano a cargo de la ingeniera Katherine González Zúñiga de la dirección de laboratorios a quien los invito con un caluroso aplauso a recibirla buenas noches, muchas gracias por su presencia esta noche vamos a ver cuáles han sido las aplicaciones que les hemos dado a las imágenes satelitales que hemos recibido de parte del CENOIS el Centro Nacional de Operación de Imágenes Satelitales que pertenece a la CONIDA la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial como contenido vamos a dar una pequeña introducción acerca de cómo nos hemos registrado como Ingemed para poder tener acceso a estas imágenes el requerimiento que se ha hecho de imágenes los proyectos y actividades permanentes que según hoy han sido beneficiados con estas imágenes las aplicaciones desarrolladas en beneficio de las actividades de Ingemed y por ende del país y algunos casos prácticos de aplicación bien, para poder nosotros recibir imágenes de satélite el Ingemed tuvo que a partir del 2015 ya realizar actividades de acreditación mediante documento, este documento un oficio dirigido a CONIDA y mediante el cual nosotros teníamos acceso a esta a la constelación de imágenes francesas como parte del convenio offset entre Perú y Airbus teníamos acceso a las imágenes Spot 6, Pleiades que son ópticas y a las imágenes Terrazar y Tandem X que son imágenes radar ya en el 2017 como parte del lanzamiento del satélite que se realizó en el 2016 fuimos acreditados a nombre del Ingemed para poder recibir imágenes del satélite Perusal para poder nosotros elaborar el requerimiento ¿qué hicimos? como parte de la estrategia es realizar charlas las mismas que recibimos de CONIDA las realizamos internamente en el Ingemed para que los proyectos los geólogos y los diversos profesionales tengan conocimiento sobre el tipo de imágenes a que teníamos acceso y cuáles eran las aplicaciones que podían recibir en este caso realizamos charlas informativas acerca del uso y algunas encuestas para saber cuál era la necesidad que ellos iban a tener centralizamos los pedidos y en base a eso realizamos el requerimiento este es el ámbito de los proyectos que ha manejado Ingemed a lo largo del 2015 hasta el 2017 en base a los requerimientos que nos hicieron llegar las diferentes áreas se sistematizó en un proyecto ARGIS el cual se hizo llegar a la CONIDA de manera que los proyectos o la atención de las imágenes sea de la manera más rápida como parte de estas encuestas determinamos tres tipos de aplicación técnica digamos de las imágenes satelitales cuya aplicación era básicamente para estas aplicaciones que están acá que las vamos a desarrollar más adelante y el objetivo que tenían los proyectos geológicos bien, a la fecha hemos recibido estas imágenes satelitales esta es la cobertura y aquí se encuentran imágenes Perusat Pleiades Spot y Terrasar X como parte de las características propias de las imágenes hemos tenido acceso por ejemplo a las Perusat Spot y Pleiades que tienen capacidad de estéreo que pueden ser estéreo y triestéreo y también teníamos la capacidad de pedir imágenes de archivo y de programación y lo mismo para las imágenes radar que tenían capacidades en distintas resoluciones espaciales polarizaciones y también podíamos tener acceso a archivo y programación ¿cuáles han sido estos proyectos y actividades permanentes que se han beneficiado con estas imágenes? tenemos la Dirección de Geología Regional las actividades básicamente orientadas a la Carta Geológica y el apoyo técnico a los gobiernos regionales y también estudios litrogeoquímicos en el caso de recursos minerales y energéticos la actividad ANAP para el caso de la prospección de los recursos y geología económica también en el caso de geología ambiental que parece que es donde tiene mayor aplicación son todos estos los proyectos que han sido beneficiados y también está el cartografiado de peligros geológicos el monitoreo de volcanes y fallas y como parte también del desarrollo que tenemos en el laboratorio de teledetección para desarrollar nuevas aplicaciones y nuevas técnicas producto de la disponibilidad de imágenes que teníamos también hemos solicitado imágenes satelitales en resumen a la fecha INGEMET ha solicitado 600 o hemos recibido 639 imágenes satelitales del sistema satelital peruano entre ellas 95 que corresponden ya al satélite propio peruano esto es de la constelación francesa y esto es del satélite peruano bien en cuanto a las aplicaciones como les había mencionado tenemos tres grandes aplicaciones uno de ellos es la fotogrametría que se utiliza para obtener modelos de elevación de alta resolución mediante el cual podemos extraer curvas y realizar también imágenes anaglifo para poder hacer interpretación modelamiento de peligros geológicos geomorfología y cartografiado geológico esa técnica bueno se ha usado tradicionalmente con fotografías aéreas en este caso como los satélites ya tienen capacidad estéreo podemos utilizarlo para extraer imágenes modelos de elevación de alta precisión o de alta resolución y la precisión va a depender en este caso de los puntos de control que se ingresen aquí bueno una vista del ajuste de los puntos para poder generar los modelos 3D como aplicación de esta técnica bueno tenemos un modelo de elevación más preciso con respecto a los disponibles que en este caso tenemos al 100.000 la mayor parte de los proyectos que se han generado en el IGMED han sido a escala 100.000 pero el requerimiento es ir avanzando en la escala de trabajo tenemos ya carta geológica al 50.000 y algunos proyectos que trabajan a mayor escala como las ANAPS y algunos proyectos de geología ambiental entonces podemos extraer curvas de nivel precisas y esto se aplica por ejemplo esta es la cobertura de los modelos que hemos obtenido con las imágenes satelitales ¿qué podemos obtener de un modelo de elevación? bueno aparte de una solo tener una imagen en color tener la topografía ayuda mejor a lo que es el análisis geomorfológico ustedes ven la comparación entre un modelo de sombra simple con respecto a este producto por ejemplo el Red Relief Image Map donde se observa mucho mejor la topografía y se puede hacer mejor una interpretación geomorfológica también el área de el observatorio vulcanológico de Ingemet utiliza estos DEMS de alta resolución para hacer correr sus modelos de flujos de productos volcánicos y en base a eso determinar o elaborar sus mapas de peligro geológico mientras más preciso es un modelo de elevación más preciso va a ser sus mapas o sus modelos de flujo otra aplicación también es para la interferometría radar sabemos que una parte necesaria para poder aplicar esta técnica es tener un buen modelo de elevación para hacer el modelado de la topografía y extraerlo de la información del interferograma y poder modelar mucho mejor la deformación acá por ejemplo tenemos un interferograma de un deslizamiento de lubinas utilizando un DEM de 30 metros vemos que la señal de deformación se pierde mientras que si usamos un DEM spot a 10 metros las franjas de deformación se visualizan mucho mejor y es mejor para etapas posteriores donde se hace un desenrollado de la fase y podemos estimar los desplazamientos mucho mejor otra aplicación en el cartografiado geológico es la mejora de la escala como ya les mencioné algunos proyectos de Ingeme trabajan a escala mucho mejor mucho mayores de 50 mil y en este caso es para el volcán Sarasara a escala al 25 mil también el geología ambiental el área de geología ambiental para el proyecto de tectónica fallas y tectónicas proyecto de estudio tectónico y fallas activas utiliza estos modelos de elevación de alta precisión para hacer análisis de la rugosidad del terreno y en base a eso determinar fallas y otra aplicación específica bueno ya mal focalizada es a través de las quebradas como es que hay flujos pueden ser flujos de lodo asociados o no a volcanes o a otros proyectos como el caso de las inundaciones que se han visto en el norte y esto estos modelamientos como les mencioné mientras más precisos los modelos de elevación vamos a tener mejores resultados en el caso de recursos minerales por ejemplo el proyecto de ANAPS la actividad permanente de áreas de no admisión de petitorios necesita una cartografía de mayor detalle porque ellos trabajan a escala de 10.000 entonces con estos modelos de elevación podemos extraer curvas que luego ellos van a usar para hacer su carta geológica trabajar a escalas locales y luego determinar alineamientos y hacer sus mapas para interpretación y para campo en resumen las ventajas para esta parte de fotogrametría en general es la mejora de la escala de trabajo para la carta geológica evaluación de riesgos y la evaluación de recursos minerales mejora en el modelo de los peligros geológicos y también para las aplicaciones INSAR que también están relacionadas a los peligros geológicos en el caso de interferometría radar aquí esta técnica se aplica para la detección de deformación de movimientos producidos por deslizamientos volcanes fallas subsidencia etcétera y también se hace un monitoreo de deformación de series temporales largas se puede aplicar tanto estas dos técnicas que utilizan una información que es la fase y esta técnica de acá que utiliza la intensidad como parte de la provisión que hemos tenido de imágenes de parte del Cenoise hemos hemos tenido la facilidad de poder programar imágenes ya que en el caso de las imágenes radar no es muy fácil que se programen estas imágenes si es que no hay requerimiento de parte del público porque no es muy comercial sin embargo la conida nos dio facilidades para poder programar imágenes casi mensualmente entonces durante el 2016 15 y 16 se programaron la adquisición de imágenes a lo largo de ciertos volcanes como los que están aquí y también de deslizamientos importantes como en el caso de Macas y Huas bien la facilidad de contar con estas series por ejemplo tenemos aquí una serie de imágenes las cuales son combinadas unas a otras entonces mientras más imágenes tengamos mayor número de interferogramas posibles va a ser va a ser posible perdón y el caso particular del volcán Sabancaya por ejemplo se ha aplicado esta serie esta es una técnica por ejemplo de ISAR donde se aplica imagen a imagen entonces por ejemplo si yo aplico esta con esta de acá voy a obtener un interferogram y se puede hacer el seguimiento a lo largo del tiempo para ver cómo ha ido cambiando la deformación esta es una deformación asociada a un sismo que hubo en el 2012 y se ve cómo ha ido disminuyendo o reacomodándose digamos el desplazamiento del terreno sin embargo tiene una desventaja que es la atmósfera y en este caso dado que la actividad del volcán Sabancaya ha comenzado por aquí ya la atmósfera representa un problema para poder analizar la deformación entonces en este caso se ha aplicado otra técnica que es el ESVAS para poder eliminar ese efecto que tiene la atmósfera y determinar mejor la deformación del volcán aquí ya vemos que la deformación mayor está centrada por ejemplo en el volcán Hualcahualca y que para un periodo hasta octubre del 2016 desde el 15 a 16 en un año esta parte de acá se mueve con una velocidad de 50 mil metros por 50 milímetros por año otra técnica bueno la misma técnica la hemos aplicado con imágenes Sentinel ya que con IDA por ejemplo ya no nos provee de imágenes terrazar a partir del año pasado o sea 2017 ya no lo tenemos y se ha aplicado esta técnica con imágenes Sentinel del cual tenemos disposición y bueno hemos hecho una animación para que vean ustedes cómo se hace el seguimiento de la deformación lo rojo significa la deformación máxima y aquí está el periodo de tiempo que es desde el 2015 hasta el 2017 aquí tenemos una curva por ejemplo de deformación para este punto máximo y vemos que la deformación o el hinchamiento del volcán es constante entonces parece que se viene algo importante esta curva por ejemplo está ubicada aquí en el Sabancay entonces vemos subidas y bajadas en la deformación que es más local entonces uno dice ¿por qué es que no va a erupcionar el volcán por aquí? o sea si erupciona ¿por qué no se deforma por aquí? entonces vemos que hay deformaciones locales que sí están asociadas probablemente a la erupción en el caso del Uvinas que es el volcán más activo del sur del Perú que ahorita ya está un poco tranquilo también hemos aplicado esta técnica pero nuevamente la atmósfera es un problema si aplicamos un método de corrección atmosférica se remueve todas las franjas y podemos concluir que no hay deformación sin embargo con la misma técnica es bajizar también se aplica al seguimiento de la deformación del volcán Uvinas y se ha determinado deformación que está asociada también a las explosiones pudimos tener acceso a imágenes también del nevado Coropuna y por la alta resolución temporal de adquisición que tienen las imágenes Terrazar X en este caso son imágenes radar pudimos detectar deformación en el nevado no es muy fácil tener las condiciones para poder detectar esta deformación pero afortunadamente nosotros pudimos tenerlo este interferograma es a un mes entonces vemos que a un mes hay bastante movimiento también se aplicó lo mismo para el caso de para hacer el seguimiento de la deformación de los deslizamientos como el caso de Siguas y vemos aquí que es un bueno debido a que se ha plasificado con un movimiento rápido entonces tenemos una serie de franjas que hay alrededor de 23 centímetros que se han desplazado en menos de 11 días pero como son movimientos rápidos y si no tenemos acceso a imágenes de alta resolución temporal en este caso 11 días no vamos a poderlos detectar y vamos a obtener un ruido entonces la alternativa fue utilizar otra técnica que no usaba la fase sino en este caso la intensidad para poder obtener los desplazamientos tanto en digamos en X y Y como un resumen de esta parte es que la actual disponibilidad de estas series temporales bueno que tuvimos en un tiempo 2016 porque como les dije ya no recibimos imágenes terrazar de la conida permitió el desarrollo de nuevas técnicas más sofisticadas para que se puedan adecuar a los diferentes objetivos que se tenían bueno aquí una alternativa a esta falta de imágenes terrazar ya que el sistema satelital solo tiene un satélite óptico esperamos que a futuro se pueda implementar un satélite radar la alternativa es el uso de imágenes gratuitas de los satélites Sentinel del programa Copérnico estas imágenes son gratuitas lo malo es la resolución espacial que es más baja con respecto a terrazar X y por último el análisis espacial donde se han realizado clasificaciones para lo que es la prospección geológica minera el cartografiado geológico en general y la detección de cambios aquí un ejemplo de cómo se detectan óxidos de hierro en el caso de la mina tenemos la presencia el rojo vendría a ser la mayor presencia de óxidos de hierro entonces tradicionalmente nosotros en IGMET usamos las imágenes Saster que tienen mayor resolución espectral para poder hacer el análisis de los minerales sin embargo las imágenes spot en este caso solo permiten la detección de estos minerales estos óxidos de hierro pero hay otras aplicaciones que no lo podemos hacer con estas imágenes de aquí sin embargo para el seguimiento de óxidos si se puede determinar mejor otra aplicación en el cartografiado geológico es por ejemplo hemos fusionado imágenes Aster de resolución 30 metros con imágenes de alta resolución spot en este caso y hemos obtenido una imagen Aster mejorada pero a 6 metros que van a permitir la mejor interpretación para sacar la carta para hacer mejor la interpretación en mapas a escala de 50.000 otra aplicación es el mapa geomorfológico en el levado coropuna aquí se ha utilizado una imagen rápida de 5 metros y aquí el modelo de elevación 3 metros para obtener un mejor cartografiado geológico otro tipo de análisis es por ejemplo el análisis de la erosión cuando hemos generado modelos de elevación los proyectos en este caso geología regional su actividad número 1 lo ha aplicado para el estudio litroquímico de la cuenca y chuña el objetivo era encontrar una correlación entre las anomalías de metales pesados con zonas de mayor o menor erosión y este año por ejemplo se prevé hacer el cartografiado de terrazas en base a estos modelos de elevación de alta resolución el proyecto GR36 que está relacionado al estudio de suelos de la surcuenca linga y bajo tam bien como resumen de las ventajas en esta parte del análisis espacial es nuevamente la mejora en la escala de trabajo un caso práctico que hemos tenido este año es el de atención al niño costero 2017 el INGEMET envió 12 brigadas para el levantamiento de información en zonas afectadas por el fenómeno del niño costero en siete departamentos de la costa norte del Perú en atención al estado de emergencia generado por los efectos de este fenómeno como parte de las actividades solicitamos información estas son las imágenes de archivo esta es la interfase del senoiz a través del cual se buscan imágenes satelitales las brigadas necesitaban imágenes de archivo para poder realizar llevarlas a campo y hacer sus análisis y bueno se hizo una búsqueda lamentablemente como es un sistema nuevo no hay muchas imágenes en archivo pero logramos solicitar algunas para que pudieran tener la información los geólogos y las diferentes brigadas un problema es que la mayor parte de estas imágenes en la costa norte del Perú era la presencia de nubes el sistema satelital peruano por ejemplo el Perusat si bien brinda imágenes muy bonitas de mejor resolución pero ya hay condiciones meteorológicas que no se pueden manejar entonces muchas de las imágenes que tuvimos disponibles no se podían usar al 100% otro de los inconvenientes que si es importante tener en cuenta para aquellos que quieran solicitar imágenes Perusat es la ortorectificación de las imágenes ya que esto es un paso importante para poder usarlas debidamente en un sistema GIS por ejemplo se intentó la ortorectificación con un DEM disponible de 30 metros pero ustedes ven aquí como se deforman los cultivos cuando en realidad no son así entonces se ha probado la ortorectificación con modelos de 30 metros otros con 12.5 y con un modelo mejorado de Japón que es también a 30 metros al final se decidió hacer la ortorectificación con un DEM a los mejorados a 30 metros ahora si en la imagen de Perusat nos brinda información hasta 70 centímetros de resolución debido a la falta de un DEM para poder ortorectificar estas imágenes es que podemos bajar mucho la resolución espacial entonces a tener en cuenta es que si quieren tener estas imágenes necesitamos modelos de elevación mucho más precisos como les había mencionado anteriormente la poca disponibilidad de imágenes ya sea por la cobertura nubosa y por la poca por la el reciente lanzamiento de nuestro sistema y que no existía imágenes de archivo tuvimos que recurrir a imágenes que se encontraban libres la diferencia está en que la resolución espacial no es la adecuada pero podíamos brindar información con mucho mayor rapidez en este caso hicimos uso de imágenes sentiners ópticas a 10 metros para ver zonas donde se encontraba zonas detectar los cambios producto de las inundaciones y en el caso de sentiners también sentiners es una imagen es un satélite radar la ventaja de este satélite es que no las nubes no representan un problema entonces se pudieron sacar mapas donde se mostraban los efectos de las inundaciones lo mismo aquí también son imágenes sentiners radar 1 y ópticas bueno aquí la presencia de nubes sí es un problema entonces podemos determinar zonas de inundación esta información fue colocada en el geocadmin apenas la tuvimos para que esté disponible por las distintas instituciones y público usuario que desea hacer uso otra vista de las imágenes por ejemplo en Piura un análisis multitemporal con imágenes radar donde se permite donde se ven claramente las zonas de inundación en rojo y ya más adelante donde se ha ido secando digamos ya se ven menos zonas en rojo estas son imágenes gratuitas ya con la información las brigadas actualmente están ya finalizando sus mapas y este es uno de los productos que nos entregaron para poder visualizar el tipo de análisis que han estado haciendo por ejemplo los puntos verdes representan sus puntos de revisión y han podido dibujar sobre las imágenes el área y con esto hacer un cartografiado de la magnitud del impacto y con ello elaborar mapas de susceptibilidad ante fenómenos de movimientos en masa e inundaciones que también van a servir para hacer sus mapas a futuro otro mapa preliminar de zonas afectadas por inundaciones en el sector de Jayanca donde a pesar de las nubes bueno se han tenido que ver más allá de lo evidente y han podido dibujar sus áreas de mayor influencia afectadas por las inundaciones bien una de las perspectivas que tenemos en IGMED para el uso de este satélite Perusat ya que la parte de las imágenes de la constelación francesa no van a ya no van a ser entregadas a lo que sean de archivo es que tengamos el uso intensivo de este satélite la capacidad estereoscópica de este satélite va a permitir que podamos mejorar la obtención de modelos de elevación para mejorar las escalas de trabajo bien eso es todo lo que invitamos a la economista Alejandra Díaz Valdivieso quien nos presentará la ponencia participación de la región Junín en el potencial producción y comercio de las rocas y minerales industriales en el Perú la recibimos con un caluroso aplauso Buenas noches señoras y señores en esta ocasión he tenido por finalidad hacer un como persona que siempre me gusta esto de los no metálicos o rocas y minerales industriales siempre voy midiendo el desarrollo de estas sustancias a nivel nacional en esta ocasión quiero hacer un diagnóstico del posicionamiento de la región Junín por ser la más importante en el desarrollo de estas sustancias minerales en el Perú a lo largo y ancho del territorio nacional tenemos diversas rocas y minerales industriales pero Junín entre las 23 regiones que reportan información a Ingemet Junín tiene el 11% del potencial el 50% de la producción y un 25% del valor de la producción esa es la posición de la región Junín con el resto del Perú como ustedes en el Perú encontramos en producción los fofatos de Bayobar tenemos las calizas en Lima tenemos rocas y minerales ornamentales en Junín tenemos calizas en Puno y en todo el Perú son alrededor de 43 sustancias que tenemos identificados con su simbología en esta ocasión son 38 sustancias de las que reportan producción y algunas reservas estas son las canteras que tenemos codificadas en Ingemet son 3.845 ocurrencias y canteras a nivel nacional donde Junín representa el 11% y sigue de Lima Ancash Arequipa Cajamarca que entre las cuatro entre las cinco regiones hacen más o menos un 40% Junín es la región que tiene también el mineral de fosfatos según las últimas investigaciones y trabajos que han hecho mantar o saque en esta región decían que tiene tres veces más el potencial que Bayóvar pero sin embargo después de haber hecho todos los estudios para su desarrollo por motivos de la comunidad hasta ahora no se explota Junín dentro del Perú tiene 423 ocurrencias y canteras de las cuales las más abundantes son las calizas el mármol el yeso las arcillas comunes las silices y el talco que todas se representan más del 75% como participan las provincias entre las provincias que son nueve en la región Junín Jauja Huancayo Tarma y Yaoli tienen el 76% en la producción como ustedes ven siempre yo veo la producción nacional el total del Perú que está de todos los 16 años del presente siglo lo que han ido subiendo es la caliza que es el blanco las arcillas los áridos y el verde que está oscuro es el fosfato el fosfato ha dado un gran salto con la explotación de Bayóvar y seguido de la sal y de la silica en la producción esto es la producción de Junín la producción de Junín ustedes ven hasta el 2011 se mantenía más o menos un ritmo pero a partir de la producción de materiales calcáreos por Chinalco en Junín sube de un millón que estaba alrededor y sube a más de 17 millones acá es una comparación entre la producción del 2009 que era la producción del 2009 la producción del 2009 tenía que las calizas las calizas y los áridos estaban más o menos en un 80% y en el 2017 sigue las calizas y los áridos porque la caliza prácticamente por el volumen de producción ha opacado a todas las otras siguiente acá tiene la participación de las provincias la mayor concentración de de la está en Yauli que es un 76% que representa el 99% de la producción de calizas tenemos seguido de Tarma que también es calizas Chupaca Jauja y acá que todos son calizas y ahí por ejemplo Jauja representa la sílice esta sílice que se está produciendo y para las fábricas de vidrio que actúa que que producen material de vidrio acá en el Perú y sobre todo en Lima esta es la participación de la región Junín versus el Perú como ustedes ven acá en este cuadro en este cuadro la baritina la ventonita el feldespato o sea el 89% lo produce la región Junín el 96% en la ventonita en el feldespato el 51% en la pirofilita el 100% en las rocas calcáreas el 55% en las siles el 72% en el talco el 100% y en el travertino el 99% entonces como ustedes verán es de las las sustancias que produce Junín versus la que produce el Perú entonces eso es la importancia de esta región que tiene versus las 23 regiones aquí como no se puede sumar papas y camotes entonces he tenido que hacer una estimación versus ponerlo todo en soles para saber cuánto representa Junín en el Perú y ahí vemos que representa más o menos un 25% de la producción total ¿por qué Junín es importante? tiene su fábrica de cemento tiene su fábrica de cal tiene las rocas ornamentales que ahora ya lo procesan y lo están vendiendo más procesado en planchas y en baldosas tiene sus fábricas de ladrillo que son los principales como ustedes ven lo que más se ha desarrollado es los materiales de construcción en el comercio en el comercio ustedes saben se necesitan los puertos los terrapuertos los aeropuertos y sobre todo las carreteras Junín sin embargo tiene un problema fundamental que uno es en Ticlio cuando hay la nevada y hay horas y ya me han pasado horas que ve seis siete horas que no podemos pasar pero como yo les decía a los Junín es muy fácil salir de este problema porque usted lo pone sal y en minutos no hay helado ¿y por qué no lo hacen eso? porque falta conocimiento en Alaska en Estados Unidos en Rusia usan la sal y en Canadá y le importan nuestra sal para ese uso y también tenemos el congestionamiento que se da en en la carretera ¿no? ¿cómo es posible que años y años en la carretera entonces no hay desarrollo? también la línea férrea tiene todo pero todo mal entonces eso es lo que tiene que solucionar para que esta región siga el progreso en el comercio debemos distinguir dos grupos el grupo que es de consumo nacional es el grupo de los ladrillos el grupo de los cementos donde entran pues las las calizas las sílices las arcillas la pozo lana y estos son comercializados en el mercado interno y en el segundo grupo son aquellas rocas como ustedes han visto ya nuestras rocas ornamentales ya lo están procesando y también se está exportando y también se está procesando hay empresas que ya lo procesan lo dan un poco de valor agregado y están exportando en algunos casos como es por ejemplo este el la pirofilita el talco entre otros ¿cómo está el comercio exterior la situación? nosotros exportamos materia primas pero también hay industriales que ya procesan tienen su pequeña planta y están exportando productos como son las baldosas como son los talcos procesados como son las las pirofilitas y también importamos nosotros productos como se importa baldosas se importa este travertinos se importa este carbonato de cal etc en las importaciones ¿qué estábamos importando nosotros en el 2007? en el 2007 estábamos importando nosotros fofatos era nuestro principal producto de importación los fofatos y en el 2000 también seguimos importando fosfatos porque hay empresas que necesitan fosfatos ya un poco procesados para convertirlos en fertilizantes las exportaciones ¿qué exportábamos en el 2007? en el 2007 estábamos exportando mármoles y travertinos y boratos que más o menos hacían un 80% y sin embargo en el 2016 nosotros estamos exportando fosfatos o sea que el fosfato ha cambiado todo por el por el volumen de exportación y por el costo que representa el valor que representa se ha convertido como principal producto de exportación pero sin embargo los productos que y materias primas que producen en esta región siguen siendo importantes siguen en alza aquí el comercio aparente porque no podemos hablar porque no hay cifras entonces por ejemplo todo lo que se se exporta es lo amarillo ¿no? se exporta por ejemplo este baritina se exporta ventonita ventonita también viene de Huancayo la exportación de travertinos el el 80% viene de esta región entonces todo lo que esta región así como dice silenciosamente viene aportando al Perú y es importante ¿cuáles son nuestros mercados? nuestros mercados para los productos de importación es siempre nosotros tenemos el 34% de importación de Marruecos hemos traído los fosfatos y lo trae una empresa que fabrica fertilizantes también ¿qué importamos nosotros? importamos de de Brasil y de la India o sea que nuestras exportaciones van a tres mercados pero ¿cuáles son las exportaciones que van a esos mercados y que representa la gran cantidad que es el 76% es el fosfato o sea que se exporta a Estados Unidos India y Brasil mayormente haciendo un resumen del comercio en el año 2016 hemos importado por 71 millones y contra 343 millones y hemos tenido un superávit de 172 millones de dólares por la por la por el comercio exterior esto también es importante del cemento ¿no? nosotros teniendo siete fábricas de cemento acá en el país sin embargo somos importadores de cemento ¿por qué? porque la la industria de la construcción ha crecido tanto y se necesita importar cemento entonces ¿de dónde estamos trayendo cemento? estamos trayendo de China de Corea y de Vietnam que todos eso suman más de un 85% que hemos traído el año de 2016 y nosotros ¿a dónde exportamos? exportamos al mercado latino como ustedes ven también hemos exportado por 45 millones entonces esto versus precios porque si usted va al mercado y va a encontrar que el cemento traído de México traído de Corea traído de la China cuesta más barato y según los albañiles dicen que es mejor ¿no? entonces demostremos nosotros que es que bueno nuestro cemento acá los precios los precios tienen pues este son diferentes solamente son referenciales del comercio exterior se diferencian también por ejemplo la exportación es menor que esto también hay la diferencia por el flete y seguro que se paga porque uno es a nivel SIF y el otro es a nivel FOF en resumen y en conclusiones se dice que las provincias más importantes de Junín tenemos Tarma Huancayo y Auli y registran pues este el mayor registro de las rocas ornamentales son dirigidos a la industria de la construcción también se conoce si no se conoce cifras como ustedes lo han visto no se conoce cifras por eso hemos hecho una estimación para vernos y darnos cuenta cómo está el barómetro de este negocio de los no metálicos que muchos de nosotros vemos un poco raro porque no brilla en el espacio entonces ¿qué necesita que el Estado? el Estado necesita promocionar estas sustancias necesita hacer infraestructura necesita hacer una buena logística para que las exportaciones no fracasen como dice acá siempre le pongo esta diapositiva dice un mercado cualquier yacimiento de minerales no es una pura felicidad geológica si no hay un mercado no hay negocio para estas cosas muchas gracias agradecemos la participación de la economista Alejandra Díaz ¿alguna consulta o duda referente a la ponencia presentada? si hay alguna pregunta licenciada si podría decirnos algo de la producción de pirofilita y talco que bueno en algunos casos hasta se han confundido ¿no? si no la pirofilita bueno se caracteriza o sea la pirofilita y el talco hay una pequeña diferencia si porque la pirofilita esta región es la única que lo produce y es una sola empresa la que lo lo procesa y lo vende que ustedes todos lo conocen agregados calcáreos ¿no? ahora el talco también hay minerales de talco hay minerales de talco en Ica me han dicho pero no tenemos información buenas noches con respecto a las exportaciones de fosfatos ¿se están exportando solamente los concentrados o se hace algún tipo de procesamiento? si ahí yo hice una presentación en el congreso en Piura sobre este tema y lo estudié muy bien entonces ellos dan una información que estamos produciendo más o menos alrededor de 11 millones de toneladas pero se trata que es la extracción de la roca calcárea ¿no? de la roca fosfática pero no el concentrado entonces ¿qué hacen ellos? ellos tienen una pequeña planta de concentración lo concentran pero también va como materia prima o sea se exporta porque si usted lee las estadísticas de exportación dice exportación de roca fosfórica entonces si uno habla de roca fosfórica está hablando de la materia prima y otros dicen exportación de fosfatos con con un porcentaje pues del fósforo ¿no? entonces lo que están exportando es materia prima muchas gracias este se ha investigado sobre otros minerales no metálicos como tierras raras o este salares como tierras raras había una investigación pero que hace de muchos años ya que creo el ingeniero Fidel debe acordarse cuando el ingeniero Segarra y el ingeniero Mamani hicieron un trabajo de sur a norte pero no no terminaron esa información hay un trabajo que debe estar en archivo técnico que hicieron ese trabajo de tierras raras también intervino ahí el ingeniero Aranda Alberto Aranda también intervino en ese en ese trabajo de tierras raras ahora sobre salares bueno los únicos salares que nos conocemos es la los que están en producción en el sur en Arequipa ahí están los boratos porque el borato en el año 2007 el borato representaba un 23% en la exportación porque se exporta el borato ya está haciendo un proceso porque tiene una planta en Arequipa y otra planta tiene en acá en Callao entonces se está exportando ya como ácido fosfórico ya no como simplemente boratos otro otro también para su información lo que se está trabajando duro es en los materiales de sal porque sal hacen n cosas Kimpok está sacando cloruro está sacando un montón de cosas con la sal y Kimpok también la empresa que importa los fosfatos de 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 Marruecos para hacer sus sus fertilizantes bien agradecemos nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a la economista Alejandra Díaz con un caluros aplauso por favor a continuación damos inicio a la siguiente ponencia el día de hoy que estará a cargo de la ingeniera Marguerite Nole Valdes ingeniera de la dirección de geología regional del Ingemel recién vamos con un caluros aplauso buenas noches estimados colegas el día de hoy vamos a presentar los avances y logros en el proyecto GR30A estandarización de la carta geológica nacional a escala 1 al 50 mil además de la contribución por parte de la dirección de geología regional en el inicio del mapeo geológico digital la dirección de geología regional es la encargada de ejecutar el cartografiado geológico a diversas escalas además de realizar las investigaciones geológicas científicas especializadas el producto bandera de la dirección de geología regional es la carta geológica nacional la cual representa las rocas y suelos de la superficie es de suma importancia para la exploración de recursos minerales tanto metálicos no metálicos y energéticos además sirve como base para la elaboración de mapas de peligros geológicos y zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial además de obras civiles de infraestructura el cartografiado geológico nacional se inició en el año 1960 y culminó en el año 1999 actualmente el INGEMET es uno de los pocos servicios geológicos del mundo que cuenta con una carta geológica nacional a escala 1 al 100.000 culminada esta escala esta carta geológica nacional refleja el resumen de la geología del territorio nacional en 501 cuadrángulos los cuales reflejan información objetiva del territorio estudiado en 136 boletines de la serie A en el año 2000 se inicia el cartografiado geológico a escala 1 al 50.000 por la metodología de franjas fruto de este trabajo de tres años del 2000 al 2003 se tienen ejecutados el cartografiado de 185 mapas en el año 2004 se cambia la metodología de trabajo y ahora se realiza por grandes unidades regionales entre los años 2004 a 2016 se han ejecutado 478 mapas para este año la dirección de geología regional ha programado la ejecución del cartografiado de nueve cuadrángulos los cuales están distribuidos en áreas estratégicas la carta geológica nacional a escala 1 al 50.000 cuenta ya con 672 mapas geológicos ejecutados la proyección realizada por la dirección de geología regional involucra ejecutar el cartografiado de todos los dominios estructurales exceptuando la llanura amazónica esta área prevista está conformada por 1.093 cuadrángulos los cuales ya se ha efectuado un 61% el compromiso ahora de la dirección es aplicar nuevas metodologías para la ejecución del cartografiado de los 421 mapas restantes estas nuevas tecnologías sería el mapeo geológico digital por principio de transparencia y servicio del INGEMED actualmente tenemos en el portal web geocadmin los 672 mapas ejecutados esta es la situación actual de cada uno de nuestros mapas en revisión preliminar en revisión preliminar tenemos 219 en revisión digital 97 mapas esta revisión es en base a sus tablas de atributos simbologías entre otros mapas publicados tenemos 171 los cuales cuentan con memorias descriptivas de los aportes o cambios a la geología y en ejecución este año 9 mapas geológicos uno de los principios fundamentales de la institución es asegurar la calidad y oportunidad de los productos que brinda a la sociedad en base a ello el INGEMED apuesta por una acción estratégica institucional en la cual a través del proyecto GR30A se permita lograr la estandarización de esta carta geológica nacional el objetivo principal de este proyecto es lograr la estandarización digital de 118 mapas su revisión preliminar es en base a empalmes nomenclatura geológica tabla de atributos y símbolos las acciones iniciales tomadas por el proyecto en base a una revisión estadística de las necesidades de nuestros usuarios es priorizar las áreas a estandarizar se han priorizado tres bloques de trabajo el bloque uno ubicado en el cual se realizará la estandarización de 48 mapas ubicados entre las regiones de apurímac cusco y puno un segundo bloque en la región norte que involucra la región la libertad lima y cerro de pasco el total de mapas estandarizar en esta área es de 39 un tercer bloque en la parte sur que involucra las regiones de tacna moquegua y puno en un total de 31 cuadrángulos estandarizar para finalizar el año otra de las acciones que realizamos fue la revisión de la base de datos en esta en esta revisión pudimos darnos cuenta o encontramos similitudes con los con las tablas de atributos de las revisiones realizadas en la carta al 100 mil temas de duplicidad de etiquetas duplicidad de códigos mala codificación entre otros para ello efectuamos un plan de acción este plan de acción lo que busca es brindarle a nuestros usuarios productos de calidad que satisfagan sus necesidades y que puedan utilizarlo en la ejecución de sus proyectos la primera medida tomada fue la sistematización de esta información esta sistematización de la información se ha realizado a través de manuales que le permitirá a los geólogos de la DGR realizar el cartografiado geológico con procedimientos estándares la dirección de geología regional cuenta con diversos manuales por citar los principales tenemos el manual de elaboración de mapas geológicos a escala 1 al 50 mil el manual de clasificación de rocas ígneas el manual de clasificación de rocas metamórficas y el manual de clasificación de rocas sedimentarias la gran pregunta es cómo lograremos la estandarización bien nosotros contamos con una gama de base de datos de más de 16 años de cartografiado geológico a escala 1 al 50 mil una de las acciones iniciales fue gestionar esta base de datos digital asimismo también trabajo en equipo el compromiso de todos los geólogos de la DGR transmitiendo los conocimientos en las competencias de estratigrafía paleontología geoquímica geoquímica de rocas tectónica en sistemas de información geográfica base de datos entre otros nos unimos en el gran reto de estandarizar la carta geológica nacional y poderles presentar a cada uno de ustedes la carta geológica nacional estandarizada a nivel digital los datos obtenidos por los geólogos en campo se encuentran distribuidos en diversas bases de datos el objetivo del GR30 es centralizar toda esta información en una sola base de datos y estructurar la nueva base de datos de la carta geológica nacional en un geodatabase que es el geodatabase como la mayoría sabemos una de las funciones del ARMAP es la administración de los datos el geodatabase es un elemento del ARMAP que actúa como un contenedor como un almacén como un contenedor de toda la información de archivos del mismo tipo en un mapa geológico nosotros encontramos información de tipo geológico tenemos también información en las leyendas información en símbolos perfiles y perfiles como hemos creado nuestro geodatabase de la carta geológica nacional tenemos el file del geodatabase en este file se van a almacenar todos los datasets o los archivos comunes que vendrían a ser estos geología leyenda cuadro de dataciones fósiles símbolos y perfiles en este file se contendrán toda esta información posteriormente tenemos los features datasets estos features datasets van a contener los archivos que contienen todos los atributos de los mapas geológicos en el caso de geología vamos a tener fallas pliegues datos estructurales en la leyenda también vamos a tener todas las unidades geológicas en el mapa y también la información de los perfiles toda esta información se ha centralizado y además se ha elaborado el geodatabase también de la parte litológica esta parte litológica aún está en implementación pero esto nos va a permitir a todos los usuarios contar con tablas de atributos mucho más dinámicas que las que tenemos actualmente los procesos del proyecto GR30A son la clasificación de la base de datos el empalme la estandarización control de calidad y supervisión y validación a continuación voy a mencionarles los logros obtenidos en cada uno de estos procesos en el proceso de la clasificación de la base de datos anteriormente teníamos toda esta información contenida en carpetas hemos separado cada una de estas bases de datos en cuatro tipos de archivos archivos tipo punto tipo línea polígono y texto dentro de los archivos tipo punto podemos citar un ejemplo los fósiles archivos tipo línea las fallas y pliegues archivos tipo polígono los de litología geológica y dentro de los archivos tipo texto tenemos las anotaciones o etiquetas el segundo proceso es el empalme de las de la carta geológica nacional en este proceso realizamos la identificación de los errores de empalme clasificándolos en dos tipos los errores de empalme leves y los errores de empalme moderados los errores de empalme leves son aquellos por citar ejemplos la no continuidad de los depósitos cuaternarios un desfase entre los contactos geológicos pero estos errores de empalme leves son solucionables con imágenes de google el tema viene en los errores de empalme moderados tenemos aquí un ejemplo la formación poco bamba con la formación jumache para este tipo de errores de empalme el proyecto GR30A realizará la revisión en campo de estas unidades el proceso de empalme culmina con la elaboración del mapa con el itinerario y las unidades geológicas que ameritan revisión en campo posteriormente continuamos con el proceso de estandarización parte de este proceso de estandarización es la implementación del geodatabase una de las metas del proyecto es lograr la estandarización de la nomenclatura geológica la nomenclatura geológica está basada en las etiquetas el color rgb y los estilos para el tema de las etiquetas se tienen cuatro estándares dentro de las unidades que contemplan los mapas geológicos para rocas sedimentarias para rocas volcánicas rocas ígneas y para los depósitos cuaternarios el estándar para citar un ejemplo en rocas volcánicas perdón en rocas sedimentarias tenemos el siguiente esquema la unidad cronoestratigráfica seguida de la inicial de la unidad litroestratigráfica y las iniciales de los miembros para el caso de unidades volcánicas se ha considerado la unidad cronoestratigráfica la morfoestructura volcánica en este caso del centro volcánico carguarazo y los eventos el rgb el rgb está dado por la codificación de la tabla cronoestratigráfica internacional adaptada debido a que la escala al 50.000 es una escala de mucho mayor detalle para diferenciar cada una de nuestras unidades hemos se han elaborado tramas y estilos geológicos la novedad de esta implementación de estilos es que el código único que se les está dando a cada una de las unidades va a optimizar las leyendas bien el el proyecto el proceso de estandarización culmina con el repositorio de unidades litroestratigráficas el cual va a contener el nombre de la unidad la etiqueta estandarizada el código único y el color RGB esta información va a estar publicada y de libre acceso para todos ustedes además se ha logrado la estandarización de símbolos geológicos hemos efectuado la estandarización de datos estructurales fallas pliegues datos de campo entre otros el siguiente proceso es el proceso de control de calidad el equipo del GR30A cuenta con dos geólogos seniors y geólogos asistentes se realiza la campaña de campo en la cual se realiza la revisión de los problemas de empalme moderados además de la toma de datos de nuevos datos posteriormente se se realiza una etapa de gabinete en la cual se levantan todas las observaciones de los mapas geológicos generando un nuevo mapa ya corregido tenemos un ejemplo claro de en este momento el GR30A una de las brigadas del GR30A se encuentra realizando revisiones de unidades en Cerro de Pasco y parte de Lima revisando este problema de empalme entre la formación Pocobamba y la formación Jumacha El último subproceso es la supervisión y validación el geólogo senior revisa que se hayan levantado todas las observaciones de los mapas geológicos revisa cada uno de los data frames de los mapas geológicos y le da validación a estos mapas mediante una lista de verificación para posteriormente ser colgados en el portal web del Geocadmin El mapeo geológico digital El mapeo geológico digital ya es una realidad en varios servicios geológicos del mundo además de empresas del sector privado Ingemet apuesta también por el inicio del mapeo geológico digital Tenemos un modelo acá parte del convenio suscrito con el servicio geológico de china este es el software con el cual realizan el cartografiado los geólogos de china se llama rg mapping es un software didáctico y que funciona en celulares y tablets en este software podemos plotear puntos rutas editar contactos datos de rumbos y bus amientos fotografías y muestras Ingemet y la dirección de geología regional en especial el proyecto GR39 da inicio al mapeo geológico digital con una extensión del ARGIS el collector este software nos permite almacenar imágenes y mapas base de las áreas que se van a cartografiar sin necesidad de tener conexión nosotros podemos descargar cada una de nuestras imágenes y realizar nuestros trabajos en campo los estándares creados como parte de la estandarización van a permitir y van a ayudar a este software al collector en la digitalización de los mapas ya en campo propiamente con todos los estándares efectuados el geólogo podrá tomar datos de rumbos y busamientos y automáticamente el software lo va a proyectar esto facilitará la toma de datos en campo y asegurará el almacenamiento de los mismos la dirección de geología regional y la carta geológica nacional continúa en mejora continua los geólogos involucrados dentro del proyecto GR30A son los geólogos senior Rildo Rodríguez John Cervantes y los geólogos asistentes Luis Cova Carla Zambrano Carlos Silva y Shelly Dacama este es nuestro producto final la carta geológica nacional estandarizada a escala 1 al 50.000 gracias agradecemos la ponencia del ingeniero Mario Rinole Valdes así mismo continuamos con la última presentación que estará a cargo de la ingeniera Gael Araujo Guamán de la dirección de geología ambiental y riesgo geológico del Ingemed titulado evaluación y técnicas de monitoreo geodésico de deslizamientos potencialmente activos en el sur del Perú deslizamiento de Maca y Sigua recibamos una introducción como ya todos vemos que es un deslizamiento un deslizamiento es un movimiento descendente de suelo roca o material orgánico controlado por un plano de ruptura o alguna algún tipo de capa controlada por fuerzas internas de Cisaya a su vez podemos decir que esto está controlado por movimientos de gravedad y también el relieve del terreno acá podemos ver un mapa del Perú donde vemos el inventario de movimientos en masa que nosotros realizamos en el INGEMED desde el 2009 entonces hasta enero del 2012 se tiene 32.019 eventos registrados algo que también tenemos que entender de la ocurrencia de movimientos en masa es que generalmente estos movimientos en masa pueden ser compuestos por ejemplo la ocurrencia de un deslizamiento puede desencadenar en un flujo de detritos o por lo que tuvimos en el aluvión histórico del 62 que la ocurrencia de una avalancha de rocas o de una calidad de rocas puede ocasionar en un aluvión etcétera a su vez en base a este inventario nosotros podemos obtener un mapa de susceptibilidad donde podemos identificar cuáles son los terrenos factibles a movimientos o desencadenamientos de este tipo de ocurrencias de este tipo de fenómenos ¿no? ahora ¿por qué estudiamos un deslizamiento? ¿por qué? principalmente porque hay deslizamientos en todo el mundo bajo cualquier tipo de condición en cualquier tipo de clima entonces a su vez esto afecta infraestructura acá tenemos algunos ejemplos de la ocurrencia de deslizamientos este es en El Salvador acá tenemos en Puerto Rico y también en California este último es un ejemplo del deslizamiento que tenemos en Arequipa el deslizamiento de Siguas donde vemos que el escarpe del deslizamiento está muy cerca al canal de irrigación y a la Panamericana Sur que es muy importante a nivel nacional ¿no? entonces ¿por qué estudiamos el deslizamiento? como ya lo dije afecta infraestructura carreteras la calidad de vida de los pobladores que viven alrededor acá podemos ver varias casas afectadas por el deslizamiento y esto afecta economía economía poblacional ahora como ya venía mencionando nosotros nos vamos a ubicar para hablar de monitoreo propiamente dicho en los deslizamientos de Siguas el deslizamiento y en el deslizamiento de Maca deslizamiento de Maca perteneciente al valle del Colca y deslizamiento de Siguas perteneciente al valle de Siguas entonces estos dos deslizamientos por su tipo de relieve y podemos decir afectación son un poco distintos el deslizamiento de Maca o en esta zona se produce gran cantidad de precipitación mientras en esta zona es zona costanera hay precipitaciones casi nulas pero el problema es el sistema de riego del proyecto Majestigo Azul acá tenemos unas fotografías donde vemos el escarpa del deslizamiento que está muy cerca al poblado de Maca principalmente este está afectando el poblado de Maca estos posteriormente vamos a ver cuáles son sus afecciones afectación y el deslizamiento de Siguas esta es una fotografía del 2014 que el avance de la masa cerró el valle entonces se generó una laguna esta laguna a la fecha ya no hay porque fue desaguada y este es un claro ejemplo bueno como ya les comentaba el deslizamiento de Siguas tenemos una vista frontal del deslizamiento de Siguas y vemos que las condiciones geomorfológicas un valle muy angosto que permite que constantemente esta masa cierre el valle y además la escarpa principal del deslizamiento se puede ver que está amenazando con destruir la carretera que no lo vemos acá pero la planta de leche de gloria todavía ahora en cuanto a los mecanismos de desencadenamiento hay dos tipos de mecanismos de desencadenamiento uno de origen naturales y otro de actividad humana orígenes naturales podemos decir sismos ocurrencias de explosiones volcánicas etcétera en cambio en cuanto a la actividad humana este es un ejemplo de lo que ocurre en Siguas ahora que es muy controversial tenemos esta es una fotografía del 2015 el canal de irrigación mages Siguas 1 en el 2015 este canal todavía estaba en funcionamiento pero que es lo que se observaba la presencia de algunas fracturas y desplazamientos en la misma estructura de construcción del canal entonces es posible que además de que una de las consecuencias de la generación de la ocurrencia de este deslizamiento sea el mal uso del sistema de riego también sean problemas en infraestructura que ocasiona o que genera una saturación del suelo o de los componentes geológicos que se tienen en esta región ahora más entrando a las en cuanto a las medidas de mitigación acá consideré medidas de mitigación monitoreo con el monitoreo nosotros vamos a obtener tasas de movimiento y desplazamiento de los deslizamientos aparte acá podemos observar otros tipos de medidas ingenieriles pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte de monitoreo que es una etapa de mitigación preliminar para cualquier estudio futuro entonces ¿qué es lo que medimos nosotros con monitoreo? tasas de deformación desplazamiento y prácticamente controlamos cuál es la dinámica interna del deslizamiento para esto nosotros usamos todo un sistema integrado de equipos estos son todos los tipos de monitoreo que nosotros realizamos en los deslizamientos que ya estamos hablando GPS GPS Cores sismómetros EDM Insar drone LiDAR y imágenes satelitales básicamente esto podemos dividirlo en dos en una realización de monitoreo periódico y una realización de monitoreo a tiempo real estos son algunos de los equipos que se usan bueno vamos a empezar con una con un monitoreo de imágenes satelitales este monitoreo de imágenes satelitales es preliminar a cualquier tipo de estudio antes de ir a campo nosotros tenemos que analizar qué es lo que pasa o cuáles son los antecedentes de un deslizamiento entonces acá podemos ver la imagen del 97 en la imagen del 97 nosotros observamos bueno primordialmente para ubicarnos acá tenemos la carretera Panamericana Sur esta misma la negra en la carretera Panamericana Sur también entonces vemos que el Valle de Ciguas este es el corte del Valle de Ciguas pero no había un deslizamiento simplemente el límite del Valle de Ciguas en toda su geomorfología luego para el 2016 esta es una imagen del dron entonces vemos cómo es que ha evolucionado el deslizamiento de Ciguas y cuánto es la diferencia de distancia entre el escarpa principal del deslizamiento de Ciguas y la carretera Panamericana Sur a diferencia de la otra imagen entonces nosotros lo que hacemos primordialmente es la identificación de cuál es el peligro y para esto realizamos una reconstrucción una reconstrucción de cuánto cómo ha sido la evolución cómo se han generado reactivaciones cómo se ha comportado próximamente y acá vamos a tener deformaciones en cuanto al escarpa con respecto a un canal estable o a una infraestructura estable otro tipo de monitoreo es el monitoreo GPS para este monitoreo GPS lo que nosotros hemos hecho es colocar puntos de control a lo largo de todo el cuerpo del deslizamiento en el deslizamiento de Ciguas nosotros tenemos alrededor de 26 puntos de control entonces principalmente en la parte alta y media del deslizamiento entonces nosotros realizamos una reiteración periódica de cuánto es la medida GPS de estos puntos y además también realizamos una reiteración continua de GPS continua en la escarpa del deslizamiento eso es lo que nos va a dar la deformación o cómo es el comportamiento de la escarpa del deslizamiento acá vemos cómo es lo que se mide de manera continua tenemos que tener bastante cuidado porque es un lugar muy peligroso ahora creo que ya lo han cerrado esta es una imagen del 2015 si no me equivoco y primordialmente para hacer este estudio o para empezar este estudio nosotros planeamos poner puntos de control en la escarpa del deslizamiento algo que no fue muy inteligente porque la escarpa del deslizamiento se cae constantemente y prácticamente todos los puntos de control que pusimos en la escarpa del deslizamiento no existen entonces creo que este tipo de monitoreo Katherine ya lo explicó bastante bien estos son los productos o las deformaciones que se obtienen dentro del cuerpo del deslizamiento con la comparación de imágenes satélites multitemporales esto es un desarrollo de interferometría óptica más a nivel regional esto lo estamos desarrollando con un cooperante francés acá podemos identificar cuáles son las zonas de deformación y vemos que la parte de ciguas obviamente se mueve demasiado pero hay otras zonas que no estamos monitoreando que también tienen una alta velocidad de deformación entonces próximamente tenemos que ver esa parte este es otro tipo de monitoreo es el monitoreo LIDAR con este tipo de monitoreo nosotros podemos obtener un modelo de elevación digital bastante a detalle entonces esto es lo que vamos a trabajar también próximamente con este tipo con este LIDAR lo que nosotros realizamos es una reiteración permanente un escaneo permanente del área del terreno y ahí vamos a obtener también buenos datos de deformación otra implementación que nosotros realizamos es una caseta esta es la primera caseta que existió se consideró la primera red de monitoreo a tiempo real en el 2016 esta es en la zona de Maca que básicamente cuenta en el interior con tres estaciones GPS tres estaciones sísmicas y una estación GPS de reiteración de puntos a tiempo real entonces nosotros ahora estamos inventando o bueno estamos proponiendo hacer un tipo de página online donde como si se han dado cuenta los volcanes también transmiten a tiempo real la información de cómo hay el comportamiento de un volcán entonces nosotros también queremos transmitir a tiempo real cómo es la deformación del terreno cómo es la deformación de Maca entonces esto se implementó en el 2016 pero ahora en febrero del 2017 se implementó otro en Madrigal y también otro en Siguas entonces posiblemente para este año también vamos a obtener información ya tenemos tres casetas de monitoreo a tiempo real tres redes estos son algunos de los resultados de cómo es la deformación del deslizamiento de Siguas acá solamente estoy mostrando el desplazamiento hasta julio del 2016 pero lo que nos va a indicar esto son las tasas de deformación y podemos ver que el desplazamiento entre mayo y julio del 2016 fue hasta de tres metros por mes entonces esta imagen creo que no se nota muy bien pero es hasta mayo de este año entonces vemos que el promedio de desplazamiento principalmente en el punto 22 que es el punto que se desplaza más es de tres puntos metros por mes vemos que más o menos está aumentando la tasa de deformación en la parte media del deslizamiento este sin embargo es un promedio de deformación pero ya también del escarpa del deslizamiento tenemos el escarpa del deslizamiento con reiteración de GPS RTK continua entonces vemos que más o menos tiene una deformación de tres metros por mes y esta es el análisis del análisis de imágenes satelitales nosotros desarrollamos unas escarpas históricas desde la ocurrencia o desde el corte de valle esta línea negra representa el corte de valle en el 2004 entonces acá tenemos la escarpa hasta el 2016 de igual manera y vemos que los periodos en el que el deslizamiento o la escarpa del deslizamiento avanzó demasiado con una velocidad de 33 metros por año fue entre el 2012 y mayo y otro entre febrero del 2016 a mayo del 2016 este febrero del 2016 a mayo del 2016 se relaciona a un evento sísmico que hubo por esa región que aceleró el movimiento y otros resultados de Maca también tenemos puntos de control en Maca que se realiza la reiteración periódica de los puntos y tenemos desplazamientos de 0.25 metros por mes entonces ¿para qué nosotros realizamos este tipo de monitoreo? generalmente sabemos que con el incremento poblacional siempre hay límites demográficos pero nunca hay límites para una zona con alto peligro alto riesgo y etcétera entonces este monitoreo más que todo sirve para identificar el fenómeno y al próximamente realizar pronósticos pronósticos de afectación de cuándo es que el deslizamiento de ciguas por ejemplo afectaría el canal de irrigación la Panamericana Sur y la planta de leche y gloria entonces son datos de estimación son pronósticos ¿no? en base a esto nosotros desarrollamos mapas mapas de peligrosidad de movimientos en masa y también obtenemos productos un informe de dinámica y de monitoreo o reportes anuales de cómo es el monitoreo de los deslizamientos entonces eso es lo que hace el Ingemed próximamente en base a esta información se genera una alerta medidas preventivas de evacuación que está ya a cargo de otras instituciones en cuanto a las conclusiones nosotros tenemos los deslizamientos son uno de los movimientos en masa más destructivos que ha cobrado la pérdida de vidas humanas e infraestructura de importancia poblacional y nacional afectando directamente la economía y la calidad de vida de los residentes por eso es su estudio el monitoreo de deslizamientos permite cuantificar tasas de movimiento y desplazamiento como medida de mitigación en el estudio de deslizamientos ahora los tipos de monitoreo en deslizamientos se realizan con el uso de equipos de última tecnología con lecturas periódicas y a tiempo real el deslizamiento de ciguas presenta una tasa de desplazamiento de 33.4 metros por mes y deformaciones de 3 metros por mes en cuanto a su escarpa principal caracterizándolo categorizándolo como un deslizamiento de velocidad lenta ahora el deslizamiento de maca presenta una tasa de desplazamiento máxima de 0.5 metros por mes principalmente en uno de sus puntos centrales MA05 bueno gracias eso es todo agradecemos la participación de la señora de él alguna consulta felicitando por su exposición pero más que una pregunta es una acotación nosotros como Ingenet si presentamos por ejemplo canales que que tienen después del tiempo de efectos tenemos que hacer primero los estudios de suelo recomendar que estudios se pueden hacer y si en ese canal que materiales de metálicos se pueden usar porque ponemos cemento y no por ejemplo en otros países del mundo para hacer esos canales que utilizan los estudios como la ventonita entonces se puede recomendar que materiales lo usan para hacer los canales la represa los acueductos y todo eso entonces no nos quedemos en el problema sino investigamos que solución se puede dar porque ya no podemos seguir nosotros haciendo carreteras descartables que ya no tomamos la monesta de huerga que tienen un centímetro de asfalto y no se estudia bien los materiales para recomendar que materiales se pueden usar para las obras de infraestructura gobierno del perú trabajando para todos los peruanos que materiales se pueden usar se pueden usar y se puede usar